El desarrollo de The Last Guardian ha sido de los más azarosos que se recuerdan. Se anunció hace 10 años para PS3, pero pasaba el tiempo sin noticias. Su creador, Fumito Ueda, se fue de Sony en 2011 pero siguió trabajando en el juego, que pasó a ser de PlayStation 4. Entre 2012 y 2014 no parecía nada claro que el juego saliese adelante, pero sí, seguía vivo. Y ahora ya podemos contar qué nos ha parecido. En realidad The Last Guardian es lo que esperábamos. Una aventura que lleva el sello de Fumito Ueda igual que Ico y Shadow of the Colossus. Una historia que despierta en el jugador profundas emociones, con una sensibilidad especial y un planteamiento minimalista tanto en lo jugable como en lo narrativo. Un juego de autor con un presupuesto de superproducción comercial. El juego empieza con Trico y el niño encerrados en una gran celda. El animal está encadenado y desconfía del niño que intenta ayudarle. En estos primeros minutos te acostumbras a los controles que son muy sencillos. A diferencia de las obras anteriores de Ueda, en The Last Guardian la historia sí está explícita. Hay un narrador que cuenta su versión de los hechos y a veces incluso adelanta los acontecimientos. Es un cuento bonito y cerrado en el que todo queda claro. La relación entre el niño y Trico se va construyendo a lo largo del juego, afianzándose cada vez que uno debe ayudar al otro para seguir avanzando. Al principio la bestia actúa por su cuenta y poco a poco va confiando en el niño e incluso acepta seguir algunas órdenes, como que vaya a un sitio concreto, que salte o que empuje algunos objetos. Niño y animal deben ayudarse mutuamente para superar puzles y plataformas en un desarrollo completamente lineal. Esto no quiere decir que sea demasiado fácil. Avanzar no es ningún paseo y a veces hay que pensar un rato. Lo más asombroso del juego es cómo se ha logrado el comportamiento del animal de una manera tan convincente. Es increíble cómo se mueve Trico, la cantidad de animaciones que tiene, de locura. ¿Te crees que existe totalmente? Estamos seguros de que conseguir ese realismo fue la razón de que el desarrollo fuera tan largo y el juego haya sido posible solo en PS4. Tienes que interpretar lo que va a hacer, si va a saltar o no, si tiene miedo, y lo sabes viéndole y escuchando los distintos sonidos que emite. Claro que, como Trico tiene su propia personalidad, no siempre obedece y esto puede llegar a frustrar, pero a nosotros nos ha gustado mucho ver cómo evoluciona la relación entre los dos protagonistas. Ueda ha logrado que te creas que Trico existe, pero no todo es tan perfecto como la bestia y su relación con el niño. El juego tiene algunos problemas bastante molestos, como la cámara o el control. En concreto, la cámara está demasiado cerca y Trico es muy grande, de forma que en los espacios reducidos hay que estar moviéndola constantemente para ver bien. El control se cambió en los últimos meses para hacerlo más sencillo, y esto nos parece un error. Antes debías pulsar el botón R1 para agarrarte a Trico o algún objeto. Esto ya era así en Shadow of the Colossus, y creaba un vínculo físico entre el jugador y el personaje. Pero ahora es automático, y lo que sucede es que cada vez que te acercas a Trico te agarras a él. Bajarte del animal en un pasillo pequeño cuesta, porque el espacio es reducido. Y a veces también el niño se queda trabado cuando intenta llegar a un punto concreto de Trico. Hay otros problemas de diseño incomprensibles en un juego con un desarrollo tan largo. A veces sabes lo que debes hacer para continuar, y no puedes porque debes situar a Trico en el píxel exacto. Esta rigidez rompe la fluidez de la acción. En un juego de puzles, la dificultad debe estar en encontrar la solución, no en ejecutarla. Y nos gusta que Trico tenga voluntad propia, pero a veces hay que insistir demasiado para que haga lo que le pides. El juego dura entre 10 y 12 horas. Hay algo parecido a unos coleccionables de cara a una segunda partida, porque Ueda sabe que sus obras gustan tanto que lo habitual es rejugarlas más adelante. El mundo de The Last Guardian es precioso, aunque se nota que nació para PlayStation 3. Hay escenas de una belleza y fuerza enormes. Las animaciones son una barbaridad, Trico es soberbio y las del niño son muy buenas en general. Las físicas son muy realistas y las texturas mejorables. Hay bajadas de frames bastante habituales en la original PS4 y muy puntuales en PS4 Pro, que es donde funciona el juego mucho mejor. El sonido es otro gran protagonista. Cada gruñido o lamento de Trico tiene un significado. El silencio y el viento dan fuerza a la historia y la música acentúa las emociones en su punto justo con elegancia. The Last Guardian es un gran ejemplo de cómo un juego puede ser bueno, simplemente contando una historia bonita y situándola en un mundo fascinante con personajes entrañables y creíbles. Es un juego lento que a veces tiene momentos intensos y espectaculares resueltos a la perfección. Frente a otros juegos que presumen de músculo gráfico, Ueda y su equipo ponen la tecnología al servicio de las emociones, logrando que conectes con sus personajes. Sus juegos dejan un recuerdo imborrable en el jugador. Estamos ante un juego atemporal. Tiene sus imperfecciones y no tiene sentido negarlo, pero toca el alma y eso es algo que logran muy pocos juegos. The Last Guardian es único, especial y hermoso. ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal!